Sí, fue una convocatoria que se realizó a nivel nacional para expresar el apoyo a la actual administración, pero centrado justamente en lo que es la cabeza del presidente de la República, Gabriel Boric. Sobre este apoyo consultamos a distintas personas convocadas aquí en la plaza de tribunales, entre ellas Esther Araneda, de la agrupación de familiares de víctimas de desaparecidos, familias de detenidos desaparecidos. Y lo que nos señalaba ella que la intención, su presencia aquí era justamente respaldar lo que ha sido el trabajo del mandatario en materia de derechos humanos y puntualmente lo que es la ley de búsqueda que se promulgó hace unos días, este plan para dar respuesta a las familias de los detenidos desaparecidos. Él ha hecho un apoyo muy importante para nosotros, para nuestros familiares que están detenidos desaparecidos. Está con un plan de búsqueda que tenemos mucha esperanza en eso, pero pensamos que no podíamos no estar hoy día presentes aquí apoyando a este presidente que la verdad ha tenido un compromiso muy grande con el tema de derechos humanos. También estaban presentes aquí distintos personeros políticos, entre ellos muchos representantes del Partido Comunista y su secretario político regional, Pablo Cuevas, quien nos planteó la necesidad de respaldar no solo al presidente, sino también lo que son sus reformas, entre las cuales está la de pensiones, el pacto fiscal y el presupuesto que se va a comenzar a discutir. Creemos que lo que está fundamentalmente expresado en esta convocatoria es el compromiso de adherir a un gobierno que se ha manifestado con un programa político que pretende generar transformaciones y mejores condiciones de vida para la población, para el país. Y hoy, cuando estamos ingresando el presupuesto nacional, cuando se está discutiendo respecto al pacto fiscal y una nueva reforma de pensiones que nos permita pensiones dignas para nuestra población, creemos que es extremadamente importante que la ciudadanía, que las organizaciones se manifiesten a favor de este clamor que es amplio, que es mayoritario. Y justamente lo que tiene que ver con las pensiones para los adultos, muchos ya jubilados, con pensiones muy bajas, según lo que señaló una vecina que consultamos, dijo aquí lo que hay que hacer es justamente respaldar, apoyar al presidente, pero también lo que son su programa de gobierno. Ha pasado por muy malos momentos, la derecha se opone, incluso lo que yo no puedo entender, a darle las facilidades para que aumente las jubilaciones. Eso es primordial. O sea, realmente, ¿cómo es posible que se opongan a una cosa así? Cuando vemos las personas de edad, ¿cómo están pasándolas mal al borde del suicidio? Hay gente que se ha suicidado. Fueron alrededor de 100, 150, topes, 200 personas las que se convocaron aquí en la plaza de tribunales para entonces sumarse a esta cruzada nacional en respaldo, en apoyo al presidente Gabriel Boric. En el lugar, el informe de Fabián Polanco, Canal 9, Bio Bio Televisión.